¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a la segunda parte de The Ad Zed Bueno chicos, vamos a continuar Ayer ya sabéis que nos pasamos la zona residencial número 1 Y pudimos desbloquear la zona número 2 Así que venga, vamos a jugar Como veis he estado ahorrando monedas y billetes Me he echado unas cuantas T partidas Para que el vídeo no se haga tan pesado Y encontrar enseguida esa zona número 3 Que será residencial también Después supongo que vendrán un poco de campo o de granja Como queráis llamarlo, después ciudad y tal Bueno, lo primero que vamos a hacer es mejorar las armas que tenemos Que para eso he estado ahorrando, he estado abriendo cajas Nada, venga, vamos a mejorar, por qué no, la munición Uno de cada, venga No sé para lo que nos dará Ahí está Todavía me sobra Mirad, la ballesta He estado jugando con la ballesta Y no está nada mal chicos Está muy bien Para empezar las partidas y tirar desde lejos Bueno, voy a mejorar la velocidad de recarga Que es lo que realmente me molesta un poquito Bueno, bueno, me sobran 54 No sé si dará, no da para mejorar la pistola Bueno, aquí están los desafíos Faltarían unos poquitos de algo para que nos den experiencia y cosas Nada, mirad chicos Me faltan cuatro misiones Las vamos a completar en este vídeo Para poder pasar a la zona residencial número 3 Mirad, como os he dicho antes Aquí está la ballesta Y es que A ver, no he dado esta vez Pero está muy bien, eh chicos A ver si tuviera un poquito de suerte A ver, vale Es empezar el vídeo Y empezar a fallar todas las balas Pues muy bien, claro que sí A ver, me pongo nervioso ya Ahí está Pues Mira, este es nuevo Este zombie es nuevo Ahí está Bueno, 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 bueno Por los pelos, eh Perdonad que me calle Muerto Madre mía Madre mía, chavales Perdonad, eh Perdonad Madre mía, qué penoso No me matéis en los comentarios, eh No me llaméis manco, por favor Te le vamos a dar Ahí está Madre mía, yo creo que es La peor misión que he hecho En lo que llevo de juego Que abrir Una cajita de suministros Bueno, nos dan 95 monedas Que no está nada mal Vamos a Mejorar Claro que sí A ver, a ver, a ver Vamos a mejorar Mejoramos La precisión Que de eso me falta un poco Chicos No, la verdad Que hasta el momento Fuera de cámara Lo he estado haciendo muy bien Pero no sé si es Los nervios Del gameplay Vamos a recargar Antes se estaba dando Con la ballista Todos y cada uno Ahí está Buen disparo, chicos A ver si Ahí está Ahora sí Cogemos confianza Y le damos a este Uy Se nos escapa Y del segundo También se nos escapa Vamos a cambiar de arma Ahí está En la Cabezota Este es Nuevo también El albanín En la cabeza Muy buen Bueno Ahí está A la loca Esa del coño Cambia, cambia La cabeza Vamos a quitarnos A este A veces Me rayo Porque veo que le viene La cabeza Pero no muere Ahí está ¿Ves? Ahí le he dado En la cabeza Vale Es que si lo vamos a completar Al cien por cien O eso Igual es a mí A ver este Que se nos escapa En la cabeza Vamos a ver Quiere cico ¿Ves? En la plena cabeza Le estoy dando Jolín Que casualidad Me quedo sin balas Ahí estaría Cien por cien Chicos Ahora sí que sí Hemos completado Muy bien la misión Faltaría Faltaría Dos más Claro que sí ¿Cuántas monedas tenemos? Vamos a mejorar Sí Venga Vamos a mejorar Vamos a mejorar La velocidad de carga ¿Por qué no? Claro Faltan Dos misiones Y pasaríamos A la siguiente zona Residencial Bueno chicos Dejadme abajo En los comentarios Si os está gustando El juego A mí La verdad Que sí Mirad Like Por ese headshot Que no lo he pedido Antes chicos Tenéis que dejar siempre Un buen like En los vídeos Si Bueno Si me quieres tener Un poquito contento A ver A ver A ver ¿Veis? La ballesta No está nada mal Ahora si fallas Ya te complicas Un poco Es que me pone nervioso La tía esa Ahí está En la cabezota Bueno Bueno Vamos a quitar Bueno Esto Bueno Me los como Estamos salvando Un poco La embestida De zombies Esto ya Son un poco Más lentos Ahí está Y faltaría Este Ahí está En la cabezota Te la comiste Es huevón Ya solo faltaría Una misión más Como veis ahí Chicos La vamos a hacer Ahora mismo Y vamos a ver Hacia donde nos dirige Esta formidable aventura En la que el mundo Está siendo devastado Por los zombies Ojo Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Madre mía Vamos a tener Césped De cacota De cacota Muerta De zombie Bueno 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 Si crítico Pero no se muere Recarga Recarga Gracias Buena 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 Recarga Recarga Bueno Bueno ¿Qué me dices? Si le estoy dando La maldita cabeza ¿Qué pasa? Ahí tiene casco Me cago en los cascos Recarga Madre mía Buena eh David Buena Ahí está Dale en la cabeza En la cabezota Muy bien Vale chicos Esta última misión Muy bien Completada Vamos a ver Que se desbloquea Vamos a abrir También una caja De suministros Ahí está Como estáis viendo Ojo Desbloqueamos Como ya iba Advirtiendo Un nuevo lugar Desbloqueamos Vamos a Abrir Primero Una cajita Muy bien No Luego ya Afuera Fuera de cámara A ver Bueno Me van a dar Bueno Bueno Esto ya Es otro tema Esto ya Es otra cosa De momento Me dejan comprar Bastantes armas Pero vamos a necesitar Más billetes O Más Doblones De oro De momento Podríamos comprar Esta No sé si me renta Ya lo veré yo Fuera de cámara Ya os diré En el próximo vídeo Que vamos a hacer De momento Tenemos desbloqueada Esta zona residencial 3 Que bueno Veremos En el próximo vídeo Así que si no te lo quieres perder Suscríbete Activa la campanita Dejar un like Como siempre chicos Y nada Espero que os haya gustado mucho Y que nos veamos En el próximo vídeo Adiós